La banda jalisciense de rock La Cuca habló respecto a su propuesta musical con motivo de su presentación en el Festival Internacional Cervantino. La propuesta en principio sigue siendo la misma, es rock and roll, es rock puro, es con base en nuestros primeros maestros, pioneros como Chuck Berry o bandas como Zeppelin, The Purple, Black Sabbath, con cierta identidad latina que ha salido de manera espontánea, pero sí hay una evolución muy clara y muy evidente a partir de la entrada de Alex Otabola. Creo que Cuca es de las pocas bandas en las que la música latina y el rock pesa más el rock, como que lo latino está más en la melodía y siempre estamos buscando la crudeza del rock and roll, lo directo, tratamos de ir directo a la yugular. La Alhóndiga de Granaditas fue el escenario donde la agrupación ofreció un recorrido musical con varios de sus éxitos y temas de su más reciente disco La Venganza de Cucamonga. La herencia de ese rock duro con sonido de guitarras distorsionadas, letras contundentes y ritmos frenéticos, fueron los elementos encargados de poner a bailar y cantar a los asistentes. Cuca ha sido una banda que ha venido defendiendo el rock and roll por un lado y por otro lado pues el léxico que todos usamos en casa, yo creo que el 99% de nosotros lo hacemos y tratamos de llevar esto a las canciones con mucho humor, pero también con mucho orgullo. Con ese estilo que ha sido el sello de La Cuca, esperan que sus seguidores sigan pidiendo más de su música y asistiendo a sus conciertos. Notimex